Yo les tengo una muy buena recomendación, vienen las vacaciones y todavía aunque no sean vacaciones, si quieren remodelar su casa, la mejor opción es Casa Verde. Ahí van a encontrar muebles muy modernos, contemporáneos, con madera oaxaqueña y sobre todo con colores muy vivos como estos que estamos utilizando. Y vean este que está por acá, ahorita que puedan, es como un librerito para el buro, de pronto para la mesa del centro de la casa, para poder, los libros que estás leyendo los pones acá y no hay ningún problema. Es que tienen como detalles muy lindos y aparte para espacios diferentes, ya sea para la cocina, para la sala o para tu cuarto. Los comedores están increíbles, ustedes van a poder descubrir estas nuevas tendencias que están trayendo en mobiliario o muebles, en la nueva tienda que van a abrir en Pabellón Violetas, este sábado es la inauguración. Este sábado para que el día lunes ustedes puedan ir a conocer la tienda, conozcan los nuevos productos, porque la tienda, el showroom de Violetas es diferente al que está en el centro, entonces van a ver una diferencia ahí pequeña de lo que van a poder encontrar. Así es, los pueden encontrar ellos en Tinoco y Palacios, número 517, esquina Boca del Monte Centro. Y sus teléfonos para pedidos o para informes son el 5141942 y 5034318. Saludamos a la gente que nos ve por redes sociales, saludos a Pablo Gutiérrez, también saludamos a André Aragón que también nos está viendo, ya se están poniendo siempre en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Besos a todos. Rubí Patraca dice muchos saludos a la maestra Berta, bueno, gracias a ustedes que se ponen en contacto con nosotros a través de las redes sociales, pero mientras vamos a esta sección que se llama Educarte y nos acompaña el contador Julio, vamos a verla. Conamad presenta. Así es, Jesús, pues ya se encuentra con nosotros el contador Julio, quien es director de Conamad. Muy buenos días, contador. Muy buenos días. Y hoy nos vamos a adentrar en el tema de la preparatoria abierta. Y que para empezar, ¿qué es la preparatoria abierta para las personas que no saben? Normalmente conocen un tipo de preparatoria, pero la preparatoria abierta, ¿qué características tiene? Así es, pues como les acaban de comentar, muy buenos días. Nosotros somos Conamad, Colegio Nacional de Matemáticas. Contamos con varios servicios y hoy vamos a abordar uno de los más cursos, servicios principales, lo que es la preparatoria. Estamos hablando ahorita de preparatoria abierta, pero también tenemos otro programa académico a nivel nacional, a nivel federal, que quiero informarte, quiero comunicarte. Sí, es acreditar la preparatoria en un solo examen. Muy bien. Hoy en día hay diversos programas académicos a nivel nacional en donde tú, que me estás escuchando, me estás viendo, tienes diversas oportunidades para que en muy corto tiempo puedas acreditar tu bachillerato. Y en esta ocasión hablaremos de acreditar la preparatoria en un examen global. ¿En un solo examen? En un solo examen, efectivamente. Y déjame te explico, aproximadamente, haciendo un poquito de historia, en el 2000-2006, el presidente de la República que estuvo en esos años, creó a través de la Secretaría de Educación Pública un acuerdo que se llama el CEP-286, en donde te da la oportunidad a ti, joven alumno, joven trabajador, joven casado, soltero, o como de una otra manera, tú no hayas acreditado tu preparatoria en tiempo y forma, a través del acuerdo CEP-286 tienes la oportunidad de poder acreditarla. ¿Sabes? Bien, nosotros, Colegio Nacional de Matemáticas, tenemos el curso de capacitación para que en muy poco tiempo, y en un examen global, como te lo estoy mencionando, puedas acreditar tu preparatoria. La única condicionante y la normatividad que dice el acuerdo CEP-286 es que debes tener 18 años cumplidos o más. ¿Tiene que tener la secundaria terminada? Por supuesto, claro. Súper importante lo que estaba mencionando, entonces, para explicarle al público, capacitan, ustedes capacitan previo al examen, ¿la capacitación se basa en un estudio, una preparación de una guía para este examen? Efectivamente, la CEP en el acuerdo 286 ya tiene una guía de estudio, tiene un plan y programa de estudios, en donde nosotros como Escuela Capacitadora nos amoldamos, nos acoplamos a esos programas, y en un poco, corto tiempo, te puedo capacitar. Y obviamente, a través de la Secretaría de Educación Pública, hagas tu examen oficial y termines tu preparatoria en un examen global. ¿Y ese examen global aplica a nivel nacional? ¿Es solamente local o cómo es el sistema? No, por supuesto. Este acuerdo 286 es un acuerdo federal que aquí en el Estado de Oaxaca y en todos los estados de la República, cualquier ciudadano que tenga, repito, 18 años cumplidas y vaya a CONAMAT y lo capacite, tiene todas las garantías de poder acreditar su preparatoria y resolver su problema y seguir adelante. Eso está bien porque las personas a veces desconfían y piensan que pueden acercarse a un examen y van a tener un certificado y no es real. Pero para platicar también más acerca de este tema, ¿en qué consiste este examen? ¿Qué materias trae o de qué trata este examen? Bien, este examen está dividido en dos partes. La primera es la parte teórica, la parte académica, y la segunda parte es un texto, es una habilidad escrita. En esas dos partes nosotros capacitamos, repito, de acuerdo a los planes y programas de estudios en la guía que emite a través de sus redes sociales de internet, el Ceneval, nos apegamos a ellas, te preparamos y tenlo por seguro que si vas a CONAMAT tienes todas las posibilidades de terminar tu preparatoria en un solo examen. Algo bien importante que dice, digo, muchos jóvenes que siguen trabajando, terminan la secundaria, pero dicen, bueno, ya no voy a poder estudiar, no tengo tiempo, no tengo el dinero suficiente para pagarme la escuela. Esta es una solución que amplía de manera muy interesante la oportunidad de seguir preparándose para los jóvenes que nos están viendo, para las mamás, los papás, que sus hijos no han terminado de estudiar. Es una excelente opción. Por supuesto. Muy importante y muy interesante. Muchas veces nosotros los seres humanos nos ponemos limitantes. Como dijo aquí mi compañera, eres casado, no sé, tienes 25 años, no sé, no tienes dinero. ¿Sabes qué? Porque yo siempre lo he dicho, la única alimentante es tu mente. Y tenlo por seguro que hoy en día tenemos varias opciones para que tú cualquiera de ellas la tomes y resuelvas tu problema. Créemelo que aquel que está en tu preparatoria abre tu abanico de posibilidades y poder tener mejor una calidad de vida. Muchísimas gracias, contador. Invitamos al público a que sigan sus redes sociales, a que lo contacten para más información. Por supuesto, Colegio Nacional de Matemáticas, estamos ubicados en la Colonia Reforma. El domicilio es Amapolas 415, esquina Eucaliptos, en la Colonia Reforma. Tengo dos números telefónicos, 51-8-44-49 y el 51-3-34-28. Te esperamos. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Vamos al otro lado del estudio con más información. Oigan, si ustedes tienen una cita este fin de semana o entre semana y quisieran hacer alguna participación de pronto con la familia o con la suegra y quedar bien, bueno, pues la tlayuda del negro es la mejor opción para llevarlos a cenar porque tienen la mejor opción en cenas, por supuesto, las tlayudas, las tosadas, las flautas, que ya nos explicaron cómo son las flautas. Que es una tlayuda envuelta, ¿no? Sí, es una tlayuda, imagínense la tlayuda como un taco grande. Bueno, pues esa es la flauta que ellos van a poder compartir con ustedes. Además de que ya tienen el clásico té verde que sabe delicioso, el café de olla, te regalan el pan. La mejor y la más excelente forma de tratar a los clientes la tienen aquí en Tlayudas del Negro. Los quieres encontrar, los puedes buscar en Vicente Guerrero 1029 en el centro y también puedes llamarlos al teléfono 951-227-1700 o al 351-8818 para servicio a domicilio que lo tienen disponible de 2 de la tarde a las 11.30 de la noche. No hay pierde para que puedan tener una deliciosa tlayuda o lo que ellos decidan. Y compartir en familia, ¿no? Que es ahorita todo lo que queremos hacer. Así es. Bueno, pues quédense con nosotros porque al regresar vamos a tener una entrevista con Juan Osorio de la novela que estuvieron grabando aquí con nosotros. Estamos en De Buenas. Regresamos. Regresamos. Regresamos.